En vista del desigual desarrollo que las dos regiones que configuran esta comunidad tienen, me gustaría preguntarle si existen diferencias en la aplicación de la Política General de Empleo de la Junta de Castilla y León dependiendo del territorio de la comunidad de que se trate. La política de empleo va dirigida a las personas que están en desempleo y, por tanto, el criterio fundamental de distribución de nuestros recursos y también de administración y gestión de nuestras políticas en materia de empleo es precisamente el número de parados existentes en cada una de las localidades y en cada una de las circunstancias territoriales. Con carácter general, por lo tanto, los planes de empleo impulsados por la Junta tienen como criterio de distribución de sus fondos el número de parados, concentrando los esfuerzos allí donde la situación de paro es más grave. Eso sí, en todo caso, con un mecanismo corrector para evitar la absorción de fondos por los grandes municipios, es decir, un techo máximo y garantizando la llegada de fondos a los pequeños municipios, es decir, un suelo mínimo. Además de este criterio general, hemos puesto en marcha muy recientemente y de acuerdo con la propia filosofía de nuestra nueva ley de ordenación del territorio que define la necesidad de poner en marcha un mapa de áreas funcionales estratégicas para corregir desequilibrios específicos y que desequilibrio mayor, que unas mayores tasas de paro que la media, planes específicos territoriales que hemos comenzado precisamente por las comarcas mineras del norte de León y del norte de Palencia. Desde el punto de vista de UPL, no es nueva esa apelación directa o indirecta al apoyo que la comunidad autónoma ha prestado, como es su obligación, a un plan industrial. El problema es si tenemos planes industriales en todas las provincias y en todos los casos. Pero, mire, usted no nos puede reprochar el que hayamos atendido en Valladolid o en cualquier otra provincia de la comunidad autónoma planes industriales, compromisos de generación de inversión, de generación de riqueza, de generación de puestos de trabajo, objetivos de… Hombre, usted nos podría reprochar si somos los últimos en abandonar o si abandonamos empresas que se encuentran o sectores que se encuentran en mala situación. Y eso no debe ser así. Usted me habla de infraestructuras. Bueno, yo le pido que alguna valoración positiva haga usted de la culminación, en este caso, de una obra general del Estado, en virtud de la cual, por ejemplo, a mí me han reprochado este fin de semana qué casualidad en Burgos, que Burgos es la última en llegar precisamente a las infraestructuras de comunicación. La situación económica, industrial y de empleo en Burgos es diferente, no siendo buena, porque hay un número muy elevado de parados, como lo hay en el conjunto de la propia comunidad. Pero usted tenga en cuenta eso. Me habla de dotación de suelo industrial por parte de la Junta de Castilla y León. Si hay una provincia en la cual se está haciendo, se ha hecho y se seguirá haciendo un especial esfuerzo para ponerlo al servicio de proyectos industriales, es precisamente León. Ahí está Cubillos del SIL, que yo creo que es el polígono más amplio de toda la comunidad. Ahí está Vía Dangos, que ha tenido un desarrollo muy aceptable. Está también el Parque Tecnológico, donde yo mismo he tenido la oportunidad de apuntar un futuro convenio inminente con Microsoft, precisamente para utilizar las instalaciones comunes del Parque Tecnológico como un vivero de empresas dentro del sector de la ciberseguridad, en la cual se está especializando la provincia de León. Luego, no me haga usted, en ese sentido, trampas al solitario. Nosotros acompañamos las empresas con problemas. Nosotros acompañamos aquellas empresas que también tienen soluciones, o los nuevos proyectos empresariales, porque yo creo, sinceramente, señor procurador, que usted no se debe olvidar de proyectos como los de Vestas, o como VAS Composites o Soltra, o proyectos logísticos como el Inditex y Mercadona, localizados también en la provincia de León, o fuertes inversiones como la de portuguesa BA Vidrio Tevitec, o empresas tradicionales que han invertido en nuevos proyectos con buenos resultados, como el Instituto Biomar, Laboratorio SIVA, Grupo Gadea, León Pharma, Edisa Indesmec, Laboratorio Sobejero, 2015, Tevitec, una nueva inversión ahora, Antibiótico, es un préstamo que va a permitir, en una empresa que conocemos muy bien y que entra y sale de situaciones de dificultad, pero también desarrollarse, el Grupo ICG, que acaba de adquirir más de 100.000 metros cuadrados en cubillos de SIL, nos veremos, espero, dentro de muy poquito, para inaugurar una planta del Grupo León Pharma en el Parque Tecnológico de León. Es decir, opciones y posibilidades hay. Usted me preguntaba por la política de empleo. Es verdad que el empleo lo crean las empresas y, por tanto, mucho tienen que ver también las políticas de apoyo a las empresas. Yo le he dicho que las políticas de empleo se concentran allí donde hay más problemas, van dirigidas a los parados y, por tanto, León, en relación con ese porcentaje, aun siendo en la última EPA la provincia que ha disminuido más su tasa de paro, es verdad que allí tiene más fondos, pero, además, desde un punto de vista territorial, mire, no nos riña cuando, desde el punto de vista territorial, hemos aprobado un segundo plan especial de empleo, en este caso, para los municipios de las comarcas mineras. Esa es la política de la Junta y no se trata de negar ni la mayor ni la menor, no se trata de desconocer los problemas, se trata de decir que somos, sin duda alguna, sensibles a esas dificultades específicas de las dos provincias por las cuales usted se ha interesado. Muchas gracias.